El marmo, la palabra y el color, quién será la mujer, el rey, el labrador, invocan en su dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo al herredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagro, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es la mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. ¿Quién será la mujer que desde siempre el Señor se enamoró para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró. María es la mujer que desde siempre el Señor se enamoró. delante del Señor nuestras culpas y pecados. Hijo de Dios, que nacido de María Virgen, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo de Dios, que nacido de María la Virgen, acampaste entre nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que nacido de María la Virgen, nos regalas en cada sacramento tus altas gracias. Señor, ten piedad. Señor, Señor de piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, A los hombres de buena voluntad, tú eres el cordero, el que nace el pecado, ten piedad de nosotros, escuchando la oración. Gloria a Dios, en las alturas hay paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Padre poderoso. Gloria a Dios, en las alturas hay paz, en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos, Señor Dios nuestro, que nos diste como madre a la bienaventurada María, madre de tu Hijo. Concede que nos afiancemos en tu amor, ya que gozamos de la protección de la Virgen, bajo el título de la alta gracia, y haz que avancemos en la nueva vida. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías En aquellos días, el Señor habló a Caz, pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Palabra de Dios El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Su nombre es santo El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Su nombre es santo Proclama, proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación de Dios La humillación de su esclava El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Su nombre es santo Desde ahora Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Porque el Todopoderoso ha hecho grandes obras por mi Su nombre es santo Su nombre es santo Y su misericordia Y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Y su misericordia Su nombre es santo Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a poderosos Y enaltese a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos despide vacíos El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Su nombre es santo Su nombre es santo Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y de su descendencia Y de su descendencia por siempre El Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas Su nombre es santo Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos Quiero decir Mientras el heredero es menor de edad En nada se diferencia de un esclavo Pues Aunque es dueño de todo Lo tienen bajo tutores y administradores Hasta el tiempo fijado por el padre De igual manera También nosotros Cuando éramos menores de edad Vivíamos como esclavos Bajo los elementos del mundo Pero Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar A los que se hallaban bajo la ley Y para que recibiéramos La filiación adoptiva La prueba de que ustedes son hijos Es que Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba, padre De modo que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También Heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya 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 Alégrate María La llena de gracia El Señor Está contigo No temas María Porque has encontrado El favor de Dios Nos formamos de todos Que el Señor es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos Que el Señor es nuestro Dios Aleluya 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 A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David la virgen se llamaba María el ángel entrando a su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande se llamará hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María dijo al ángel cómo será eso yo no conozco a varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada imposible María contestó aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel palabra del Señor bien hermanos nos sentamos un pequeño instante un saludo especial a todos aquellos que con cariño hoy peregrinan a esta casa de la Virgen Madre a saludarle con ferviente amor y devoción y también aquellos que nos siguen a través de Radio María que por una razón u otra no han podido hoy peregrinar y demostrar el inmenso amor que posee en el corazón hacia la Virgen de la Altagracia una breve palabra porque es más grande lo que Dios hoy tiene que regalarnos que lo que yo pueda decir San Bernardo junto a Dante en el poema 34 de la Divina Comedia narrando el paraíso y viendo allí a la Madre de Dios escriben que ella es imagen del cielo y que al igual que nosotros ella es hecha de tierra y que su vida es una maravilla porque es pequeña y siendo hija de Dios es también su madre y Dios en su pequeñez hizo maravillas nosotros nos encontramos de frente a una palabra espectacular a una palabra que viene como dice la oración colecta del día de la Altagracia a suscitar en nosotros una nueva vida esta palabra cumple en nosotros todos nuestros anhelos de hecho es el titular que toda prensa debería recoger es una palabra impresionante la que el Señor hoy nos concede aquí en esta palabra nos encontramos de frente a un anuncio el ángel dice a María alégrate y es impresionante porque es lo mismo que hoy la iglesia hoy nos dice a nosotros la iglesia se planta hoy en nuestra vida y nos dice alégrate hoy la iglesia se planta viene a la Nazaret de nuestra vida Nazaret es significante Nazaret era el último lugar de Jerusalén y la iglesia viene a nuestra vida y dice alégrate yo no sé cómo tú te llamas pero viene a tu vida y dice alégrate viene a la tuya y dice alégrate viene a la mía y dice alégrate a la de todos nosotros la iglesia hoy viene y dice mira alégrate pero todos nosotros decimos como la señora aquella bájale tres para no subirle cuatro espérate cómo que me alegre cómo que me alegre si yo me levanté esta mañana y vine con un velón porque me está llevando quien me trajo cómo que me alegre yo estoy esperando que la misa se acabe para subir ahí arriba y pedirle que el marido cambie ahí si yo me voy a alegrar cómo que me alegre yo estoy esperando que la misa se acabe para pedirle a ella que me cambie el hijo que el hijo le deje la droga ahí yo si me voy a alegrar cómo que me alegre yo estoy esperando que la misa se acabe para enseñarle a la virgencita el pasaporte y que me den la visa el martes cuando vaya a pedirla y cuando yo coge ese avión y despegue de este país ahí yo si me voy a alegrar yo jugué el 24 con 08 lo tengo ahí lo jugué en la banca de allá abajo y se lo voy a presentar a la virgen y si se me da ese palé de 500 pesos ahí si yo me voy a alegrar cojo yo cómo que me alegre yo fui al médico esta semana y me dijeron que tengo un cáncer yo le voy a pedir a ella que me cure el cáncer cuando me hagan la otra biose y salga negativa ahí yo si me alegro yo voy a subir ahí arriba a pedir que la vida sea diferente y si la vida me cambia entonces yo si voy voy a estar alegre pero con esta que tengo no con la que vine hoy no con la que estoy sentado en este momento no así que querido Ángel Gabriel bájale 3 para no subirle 4 y el ángel tiene que entrar en diálogo con nosotros y decirte no temas porque no es obra tuya es una obra de Dios y para Dios no hay nada imposible Dios puede darte la fuerza de ser feliz con la vida que tienes Dios puede darte la fuerza de ser feliz con la vida que tienes con el marido como es con las cosas como son con las cosas que te faltan con los sueños que no se cumplen con las cosas que la vida te va negando con las cosas que no llegan no es una obra tuya es que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y la fuerza del Altísimo descenderá sobre ti porque es Dios quien lo realizará y para él no hay nada imposible por eso lo imposible es lo que hacen que hoy Dios y tú se encuentren lo imposible a ti te desespera y quiere que cambie y lo imposible es el lugar donde Dios te encuentra para abrazarte amarte quererte y unirse a ti toda la vida que raro que todos subimos allí a pedir que se haga nuestra voluntad cuando celebramos el día de la que dijo hágase en mi vida la tuya que ella nos ayude a no subir allí a pedir que se haga la nuestra sino a que ella nos dé fuerza para que se cumpla en nuestra vida la de quien la de quien es que no está bien el sonido la de quien la de quien que así sea y ahora juntos profesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos presentemos al Señor nuestras súplicas responderemos que la Virgen de la Alta Gracia interceda por nosotros por la Iglesia Universal por el Papa por el Papa Francisco por nuestro Obispo Francisco Osoria por la Conferencia Episcopal Dominicana para que el Señor por la intersección de la Santísima Virgen María les acompañe en su misión evangelizadora que la Virgen de la Alta Gracia interceda por nosotros por los que gobiernan nuestro país para que el Señor por intercesión de Nuestra Señora de la Alta Gracia les conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia que la Virgen de la Alta Gracia interceda por nosotros por todos los pobres los huérfanos y las viudas por los enfermos y los que están esclavizados por el pecado para que por la intersección de Nuestra Señora de la Alta Gracia llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio que la Virgen de la Alta Gracia interceda por nosotros por el pueblo dominicano que hoy celebra con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó que la Virgen de la Alta Gracia interceda por nosotros derrama Señor sobre Padre al ver glorificada nuestra condición humana en la Virgen María a quien nosotros veneramos bajo la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia nos animamos a pedirte confiadamente toda clase de bienes temporales y eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén Hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna bendito sea por este fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora el Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso derrama Señor sobre estas ofrendas que hemos colocado sobre tu altar aquella fuerza del Espíritu Santo que fecundó a la bienaventurada Virgen María para que fortalecidos con los dones de este mismo Espíritu nos unamos fielmente a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación universal por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu no tenemos levantado hacia el Señor y con tu Espíritu demos gracia al Señor nuestro Dios Jesús 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 Innecesario Jesús Innecesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por todas las grandes Maravillas Que has realizado En la Virgen Madre de tu Hijo Ella concedida Sin mancha No fue contaminada Por el sepulcro Intacta en su virginidad Gloriosa en su descendencia Triunfante en su asunción Triunfante en su asunción Madre de Cristo Esposo de la iglesia Es proclamada Es proclamada El amor Destruyó nuestra muerte Resucitando Resucitando Dios Restauro Nuestra vida Por eso Por eso Con los ángeles Y los santos Y los santos Proclamamos Tu gloria Cantando Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Que nos está En el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santa en el cielo, Santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santa en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. y sentado a la mesa con sus discípulos tomo el pan y elevando los ojos a ti, y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, y lo dio a sus discípulos, y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, Acabada la cena, como el cali, lleno del fruto de la vida. Y elevando los ojos a ti, Padre, 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 pronunció la bendición, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciéndolo. Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto como mi memoria. Este es el sacramento. Nuestra fe. Anunciamos su muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Paranatá, Paranatá, Paranatá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Especialmente tu hijo, José del Carmen Olivares, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Madre de Dios, la madre de Dios, los apóstoles. Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Cerezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cerezcamos por tu Hijo Jesucristo. Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Hola, yo, 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 yo. Y cuando el dragón vio que habías arrasado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo marrón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande Para volar al desierto donde tiene que ser alimentada Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo Entonces despechado contra la mujer El gran dragón dejó hacer la guerra Al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios Y mantienen el testimonio de Jesús Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Pestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Está encinta y grita Con los tormentos Te dará luz La 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 Dios, habiendo recibido con alegría, Señor, en la festividad de hoy tu sacramento, te suplicamos que los que este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino y su gloria junto a la bienaventurada María llena de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, los mensajes de cómo sigue el día. Dentro de poco, a las once, es la celebración de la próxima misa. A las doce del mediodía, el arzobispo primado de América, Monseñor Osoria, estará celebrando en la catedral la Santa Misa. Acabada esa misa, Él presidirá la procesión que comenzará hacia la una de la tarde, desde la catedral hasta aquí, al santuario. Si alguno quiere participar, va, se desayuna al otro golpe, se queda dando la vuelta y después se une a la procesión con la Virgen hasta venir aquí y participa de la procesión. En la tarde no tendremos nada, ¿por qué? Porque hemos animado a la actividad, unidos por la alta gracia, tierra, mar y aire. La Virgen estará dando en el mar, con el Santísimo, en el aire y por tierra, bendiciendo a toda la nación dominicana. Por eso en la tarde no habrá absolutamente nada. El próximo martes 25 iniciaremos unas catequesis especiales para adultos. Si alguno quiere que la vida le cambie, o quiere experimentar algo profundamente, quiere algo nuevo para su vida, yo particularmente les invito. Son una catequesis que estará dando un equipo de hermano junto a mí, que soy el párroco y soy el primero en invitar. Al salir, después de pedir una gracia a la Virgen, cuando bajen, le van a dar un recordatorio de este día para que se acuerden de esta catequesis. Si alguno quiere una merma, una vaina bien, una cosa para el espíritu, que dice, yo me veo medio flojo, yo necesito una vaina como que me ayude, como que, no entiende. Entonces, ve, yo, sí, yo rezo, yo vaina, pero todavía me veo mi romo, yo rezo, pero todavía pego mi cuernito, yo rezo, pero todavía no sé qué vaina. Yo necesito, o sea, si alguno quiere de verdad algo serio, le recomiendo esta catequesis que estaremos dando. ¿De acuerdo? El Señor esté con vosotros. Y otra vaina, no es nada más venir el 21 de enero, porque ustedes vienen el 21 de enero y más nunca nadie lo ve, son como los magos, desaparecen. Más nunca nadie lo ve, hay gente que viene el 21 y más nunca nadie lo ve, nada más no es venir el 21. Aquí hay misa todos los días, hay misa todos los domingos, vengan a misa. Le cantamos a la Virgen. Sí, voy a la bendición y me voy, porque tengo que irme para la catedral. Entonces, mientras yo me voy, ustedes le cantan. Está bien. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pueden ir en paz. Vengo a tus plantas, oh Padre de Dios, para ofrecerte mi tierno cantar. Tú quieres más.